Está hecha en basa piedra, está allá del norte de Chile y de acá de la provincia de Ñuvi, del río Ñuvi. Es hecha por la señora que está en la fotografía, ella es la señora María Magner García, que fue la escultora, fue escultora de la obra. Ella todavía vive, vive en Viña del Mar, que tiene 85 años. Ya, ya que vale. Fue inaugurado el 20 de agosto de 1974. Fue un año, todos quieren que se ha recopilado el gobierno de la provincia de Ñuvi, y se completó el gobierno de la provincia de Ñuvi. Sí, de los años, no sé, claro. También se ha recopilado con la persona, con los sábados, con los cargos, por acuerdo a los filtrineros, y también a todos sus hermanos, y a todos los cargos, y a todos los cargos, y por el texto de la obra. Ya, ella quiso plasmar en esta obra tres etapas de la vida de don Bernardo Gínez. La primera es la infancia, la segunda es la independencia de nuestro país, y finalmente tenemos cuando don Bernardo Gínez es director supremo en el año 1817. Pero el largo de la obra no es solamente eso, si ustedes ven, lo primero que está aquí, presenta una rama de araucaria, nuestro pueblo indígena, este está hecho en base a piedra lásica. La primera etapa, encontramos a don Bernardo Gínez en su infancia, antes de ir a hacer estudios al extranjero, vestido de agricultor, representado acá, y su rostro tiene rasgos de distrazo por los problemas sociales y económicos que tenía Chile, y los personales por ser hijo natural. Representa un helecho, ya la situación que había acá. Estos caballos se van corriendo con mucha fuerza, más esto que es el cráter del boscan chillán en la erupción. Las dos cosas suman lo violento y fuerte que fue para Chile, en cambio en pasar a ser un país independiente. Esta es la etapa central, que representa a don Bernardo Gínez en una clara posición de batalla, con un sable en la mano y al viento, un poncho. Esta con piedra semipreciosa, entre ellas tenemos la lilásulina natural, háper amarillo, háper rojo, cuarzo blanco, los háper son cuarzos, pero son cuarzos de colores. Aquí está el cuarzo blanco, caliza que va a llevar en la imagen del caballo, y para don Bernardo Gínez una caliza más pura. Caballos que van en distintos sentidos, representan los colores políticos que tenía nuestro país y que todavía no duran en el tiempo. Se repite el lecho, se repite la laucaria, y Ventana es quien va marcando que se acepta el último periodo, donde don Bernardo Gínez comierna a los seis años. Está vestido de militar. Esto fue de 1817 hasta 1823, Tres ventanas más una puerta de cuarzo suman lo que es una mirada futurista de la obra. ¿En qué sentido? En el legado que nos dejó don Bernardo Gínez, ya sean sus obras nacionales como internacionales. Y las nacionales, por nombrar alguna, vamos a recordar que creó el Cementerio General, la Alameda de las Delicias, muy conocida como Alameda Bernardo Gínez, abolió la esclavitud, eliminó los títulos de nobleza, creó la escuela militar, la de guardia marina, como para ser un recuerdo de los que hice personaje. Si ustedes miran la piedra que está hecha, es una caliza clara en sí, para reflejar que fue una de las mejores etapas que vivió este señor acá en nuestro país. Si recordamos, de vida estuvo 64 años, 32 fueron entre sus estudios y el exilio, y otros 32 años vivió acá, entre su gobierno y también estudios. Damos la vuelta.